Hola Toño, ¿cómo estás? Te agradezco mucho que hayas compartido con nosotros tu trabajo integrador de titulación, tu proyecto. Te agradezco también que en este momento me estés escuchando para conocer los comentarios y la opinión que yo tengo sobre lo que nos presentas. Déjame decirte que se me hace algo muy interesante pero también se me hace un trabajo muy laborioso, muy delicado porque como bien lo comentas tú vas a hacer un análisis del discurso de la antología Rotas de Vida de la periodista Jade Ramírez que son las 30 entrevistas que ella realiza a diversos historias culturales y que pues supongo que de ahí tiene información muy valiosa respecto al proceso de profesionalización, experiencias, vivencias, sistematización de todo lo que ha sido pues este camino por el ámbito de la gestión cultural. Yo creo que pues es algo muy delicado precisamente porque ella hizo una interpretación de lo que se dijo y tú vas a hacer el análisis de esa interpretación que sin duda pues será muy interesante para nosotros como gestores conocerlo. A mí me salta a la duda, ¿no? Y supongo que, porque pues no tengo dominio de este tema, de esta antología, el hecho del cómo ella eligió a los sectores culturales para sus entrevistas, ¿no? ¿Por qué ellos y no otros? Y ahora, ¿por qué? Si tú vas a hacer ese análisis, tú estás de acuerdo en que hayan sido ellos o si tú hubieras involucrado a lo mejor a otros sectores culturales. Eso sería muy importante para mí, conocerlo también como parte de este trabajo que te estás proponiendo. Pero bueno, este trabajo ya está planteado y ya pues aceptado por el comité de titulación y pues ya, yo creo que ya traes mucho material, ¿no? Mucha investigación de fondo. Lo que percibo en el título que nos presentas, en el título casi tal cual no lo leíste, se me hizo, no sé, como que un poquito tedioso. En algún coloquio yo escuché que pues el título debe ser, debe englobar, pues ahora sí que un resumen, ¿no? El producto o el fin que vas a tener en todo ese trabajo, en todo el producto de tu investigación o de tu ejecución, pero en sí es la presentación, ¿no? De todo tu proyecto. Aquí veo, a veces me lo imagino como un objetivo, me lo imagino así como con muchas palabras y como que al escucharte de inicio, de hecho lo tuve que regresar varias veces para comprender, ¿no? El título de tu trabajo, que yo creo que si lo analizas a lo mejor puedes resumirlo, concretarlo un poquito más y que yo creo que ya no será a lo mejor la misma experiencia para otras personas que te escuchen o que te lean. No sé, digo, eso me pasó a mí, posiblemente, pues así debe ser, ¿no? Pero es lo que yo te puedo compartir ahora que te escuché. Otra cuestión, pues que tengas mucho cuidado en ese análisis que tú vas a hacer, que pues tiene que ser algo muy crítico, muy objetivo, muy desde tu punto de vista, sin que te dejes influenciar a lo mejor por lo que ella puede interpretar, ¿no? O por lo que los gestores puedan decir. Yo creo que tú lo que vas a hacer es precisamente ese análisis, sacar de eso lo más importante, ¿no? Para compartirlo con nosotros. Pero yo creo que en el camino, pues sí hay a lo mejor esa posibilidad de que te pierdas y que te vayas por la línea de alguien, ¿no? Si no es la de ella, pues por la de a lo mejor alguna opinión de algún gestor que fue entrevistado ahí. Entonces, como te comento, pues es un ejercicio muy interesante desde mi punto de vista. Sí, muy, muy, de mucho respeto, un tanto riesgoso, ¿no? El vigilar eso. De ahí en fuera, pues yo veo que tienes gran dominio de tu tema, que ya lo tienes, o tienes una estructura ya planteada de tus contenidos, que pues ya obviamente tienes mucho avance en este trabajo, porque ya de tus servicios, ser para acá, lo vienes realizando como ahorita nos lo comentaste. Entonces, ¿qué te puedo decir? Que le eches muchas ganas a lo que viene y que pues me gustaría estar en comunicación contigo. En primera, porque me gustaría conocer esta antología, que la estuve buscando y la verdad no la encontré. Y pues conocer los avances de tu trabajo, por supuesto ponerme a la orden, pues en lo que yo pueda apoyarte, ¿no? A lo mejor en interactuar o alguna opinión o algún comentario de sugerencia que yo te pueda hacer sobre las cuestiones que vayan saliendo de este trabajo y pues conocer cómo vas y que espero que de verdad, de todo corazón, que pues concretes este análisis y que pues algún día nos puedas presentar tus resultados finales, que será muy importante, ¿no? Yo creo que es un granito de arena que tú vas a poner ahí y que pues nosotros como gestores culturales te agradeceremos mucho porque pues harás una gran labor. Revisar la cimentación de que pues en este caso son gestores culturales ya muy experimentados, ¿no? A partir del trabajo que hizo la periodista vas a revisar esos cimientos pues para que nosotros también sigamos construyendo que pues este camino yo creo que está todavía en ese proceso de construcción, de experimentación y pues por ahí va, ¿no? Entonces pues enhorabuena por la iniciativa, por la propuesta que tú haces y pues deseo que llegue a un buen término y pues mucho ánimo, muchas felicidades y mucha suerte, Toño. Gracias.